Les saludo a todos en el nombre del Señor, un fuerte abrazo para la Iglesia de Jesucristo y me siento muy contento en esta tarde de poder estar aquí, en la maravillosa Iglesia de San Cuadro. La verdad es que hacía tiempo que les salvo a la iglesia y le doy gracias al Señor porque Dios me ha dado hoy el privilegio de poder estar aquí, en esta Santa Iglesia del Señor celebrando culto, celebrando juntos este culto para el Señor y de verdad hermanos que estoy de verdad muy contento, muy orgulloso de estar con ustedes bueno quiero decirles Iglesia del Señor que sé que están orando mucho por mí muchísimas gracias a todos los hermanos y a todas las hermanas quiero deciros que estoy viendo la mano del Señor cada día que cada día me encuentro mejor, últimamente mejora bastante y no paro hermanos, salgo todos los días al mercado estoy pastoreando una iglesita allá en Miranda y no paro de visitar las iglesias o sea hermanos que estoy gozando de la bruta gracias a Dios por ello si me preguntan que tal vivo, pues soy la persona más feliz del mundo de verdad hermanos que me siento feliz, contento y cada día estoy viendo la mano del Señor de verdad que muchas gracias por vuestras oraciones seguir haciéndolo, eso sí, no paréis de orar por mí seguir orando yo sé que la Iglesia de la Charcuaga me queréis mucho porque sé que me conocéis desde que era un niño y yo también os quiero mucho a vosotros y de verdad hermanos que en esta tarde yo estoy muy contento bueno la verdad hermanos es que yo no sabía que poder compartir y el coro que han cantado los hermanos me ha sido la confirmación me ha alegrado de ver a mi hermano chino que esté ahí escondido que te amo me ha alegrado mucho de escucharle cantar Dios te bendiga mucho y a los hermanos de habernos escuchado cantar de esa manera tan poderosa y el coro que cantaban me ha sido la confirmación en esta tarde últimamente donde el Señor me permite estoy compartiendo este tema últimamente por las iglesias porque es un tema de consuelo como decía la alabanza a través de tribulaciones entraremos en el reino pero llegará un día hermanos que estemos en la presencia del Señor y es lo que vamos a tratar en esta tarde un mensaje que consuele tu vida que te anime que te hace que te haga olvidar un poquito de esta vida temporal que estamos viviendo en esta tierra y como decía aquella alabanza pon tu mirada en los cielos porque pronto vas a heredar una morada de gloria y de felicidad amén bueno como ya todo está presentado el Señor vamos a entrar en el consejo de la parte del Señor me he dejado la Biblia en la furgoneta y la Biblia del pastor está ungida está llena de mensajes posiblemente le quite todos los mensajes Dios mío que maravilla que riqueza Dios bendiga al pastor amén que de verdad hermanos que de alegría escucharle yo hubiera gozado en esta tarde con haber escuchado a este hombre de Dios que tanto bien me hace me alegro mucho que nuestro hermano Juan esté aquí sirviendo al Señor ahora subeste bueno vamos a entrar en el consejo de la parte del Señor ya todo está presentado el Señor así que vamos a leer la palabra del Señor primera de San Monifenses capítulo 4 verso número 13 leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén el título es la venida del Señor y dice así tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también atraerá Dios con Jesús a los que durmieron en él por lo cual nos decimos esto en palabra del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no pretenderemos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeza de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrematados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor por tanto alentándonos unos a los otros con estas palabras amén a la santa palabra del Señor cuando reciben la palabra de Dios en sus corazones puede gritar un fuerte aleluya aleluya fuerte odio de Dios aleluya de Dios con el acercamiento del reino de Dios a la tierra llegará un día en que el Mesías establezca su trono allá en Jerusalén y desde allí comience a gobernar y a reinar en todo el mundo es ahí cuando plenamente literalmente físicamente el reino de Dios será establecido en la tierra hoy estamos en el interregno por así decirlo el reino de Dios está entre nosotros de una manera espiritual las bendiciones son condicionales pero cuando el Señor establezca su reino en la tierra las bendiciones serán incondicionales toda la tierra será llena de la gloria de Jehová como el agua cubre la mar en ese día cuando el Señor establezca su reino en la tierra todo ojo le verá toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre ese reino será después de la tribulación cuando el Señor venga en su segunda venida y en la batalla de Armagedón derrote al anticristo y entonces establezca su reino en la tierra pero esa segunda venida en gloria está relacionada con los tratos de Dios a la nación de Israel y eso claramente lo enseña la palabra del Señor pero aquí Pablo recibe un misterio y ese misterio es tocante a nosotros la iglesia del Señor no tocante a la nación de Israel porque hoy la nación de Israel está en ceguera espiritual y hoy Dios no está tratando con la nación de Israel ya que debido a aquel rechazo de la oferta que hizo lo rechazaron al Mesías Israel cayó en disciplina espiritual lleva dos mil años disciplinada pero en un futuro escatológico Dios restaurará a Israel y Dios quitará la venda de sus ojos y de nuevo el Señor producirá arrepentimiento y hermanos Israel será salvo hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles hoy Dios trabaja con nosotros la iglesia del Señor ese bloque desde el día de Pentecostés hasta el día del rapto ese bloque lo formamos nosotros la iglesia del Señor y ese misterio lo recibe Pablo para nosotros la iglesia y lo que aquí trata no es la segunda venida en gloria lo que aquí trata el apóstol Pablo es de nuestro rapto de nuestro arrematamiento la venida del Señor por su iglesia ¿cuántas esperan ese rapto de ese arrematamiento? ¿puedes gritar un fuerte aleluya? ¡Aleluya! ¡Fuerte gloria a Dios! ¡Aleluya! Hay varios sucesos que van a acontecer en este día y lo primero que lanza Pablo es tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen vivimos en un mundo tristemente que ignora de aquellos de los que duermen la gente de este mundo que no conoce al Señor ni tiene la esperanza que Dios nos ama ignoran por eso dicen adiós para siempre por eso no tienen esperanza ni tienen consuelo como decía el apóstol Pablo si no hubiéramos conocido al Señor viviríamos sin esperanza y sin Dios en el mundo que triste es ser las personas de este mundo que no tienen consuelo que no tienen esperanza que dicen adiós para siempre y ya que todo se termina pero que bueno es que nosotros conocemos no somos ignorantes conocemos las benditas palabras de nuestro querido Salvador que dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y nosotros hermanos no ignoramos nosotros somos consolados por las palabras del Señor y somos consolados por una gente muy especial Cristo le da muchos títulos hermanos pero él tiene un título por experiencia por excelencia al Espíritu Santo se le llama la paloma el Espíritu Santo es como fuego al diente el Espíritu Santo es como viento recio vente costes el Espíritu Santo es como los ríos de agua viva por nuestro interior pero hay un atributo por excelencia el Consolador él os guiará toda la verdad y ese Consolador cada mañana que te levantas está contigo y la herida que tienes en el corazón por alguna despedida que todos tenemos que pasar por ahí tristemente pero que bueno que levantas tu mirada al cielo el Espíritu Santo te consuela y dices pronto estaremos en la presencia de Dios y recibiremos el consuelo completo en el nombre del Señor la iglesia del Señor no ignoramos gracias a Dios por este conocimiento una de las doctrinas más claras de la palabra del Señor es la doctrina de la resurrección y eso lo tenemos bien claro porque para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza ¿verdad que nos entristecemos? por supuesto que lloramos por supuesto que derramamos lágrimas y pasamos días difíciles pero que diferencia ellos viven desesperados pero nosotros vivimos esperanzados Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para una herencia incontaminada incorruptible imatisible reservada en los cielos para nosotros que somos guardados por el poder de Dios nosotros hemos sido renacidos para esa esperanza viva gracias a Dios por esa esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó ¿cuántos creen que Jesús murió y resucitó? puede gritar un fuerte aleluya aleluya nuestro Cristo se dio en una cru derramó su sangre por ti y por mí le maltrataron le escarnecieron físicamente nuestro Cristo muere pero hermanos cuando nuestro Cristo se mete en las hoces de la muerte la muerte no lo puede tragar el sepulcro no lo puede retener dice la palabra del Señor no dejarás ni almanes ni permitirás que tu santo vea corrupción el poder de la resurrección entró en nuestro Señor Jesucristo y por medio de su muerte Cristo sacó a luz la vida y la inmortalidad el resucitó venció el sepulcro venció al que tenía las llaves de la muerte y le dijo muerte yo soy tu muerte el pisó la cabeza del enemigo el ha resucitado y si el resucitó nosotros también resucitaremos con él en el nombre del Señor así trae a Dios con Jesús a los que durmieron en él los que están en la presencia del Señor nuestros amados queridos no se fueron con un billete de ida solamente se fueron con billete de ida y de vuelta y ese billete está asegurado porque está en la mejor empresa las empresas del mundo fallan cuando contratas una agencia de viajes asegúrate que sea una empresa segura pero es que nosotros hemos entrado en la mejor empresa billete de ida y segurísimo a 100% billete de vuelta cualquier día que se produzca el rapto nuestro Señor traerá con él a los que durmieron en él ellos están vivos en la presencia del Señor ellos mantienen su identidad personal aunque el cuerpo haya quedado aquí dormido por un breve tiempo ellos están en la presencia del Señor y en el momento que se produzca el rapto ellos descienden con Cristo descienden para qué para resucitar porque el plan de Dios siempre es restaurar lo que se ha perdido en Dios nunca hay un segundo plan en Dios nunca hay plan B en Dios siempre hay un primer plan siempre hay plan A y la voluntad de Dios es de restaurar lo que se perdió y en ese día hermanos ellos van a resucitar con cuerpos glorificados que consuelo nos produce esto verdad saber hermanos que llegará ese día tan maravilloso en que ellos se levanten con cuerpos glorificados y resuciten para vida eterna para no del muerte jamás aleluya para vida eterna para recibir inmortalidad Dios cumplirá su palabra parece libro de aventuras parece ciencia pero yo digo en esta tarde no hay mayor autoridad que la santa palabra del Señor tierra y tierra pasará pero la palabra de Dios permanece para siempre hay algo que va a ocurrir en ese día también muy maravilloso en ese día hermanos el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero pero que glorioso luego nosotros los que estamos vivos ojalá todos los que estamos aquí estemos vivos hasta la venida del Señor luego nosotros los que estamos vivos los que hayamos quedado en ese mismo momento que ocurrirá recibiremos una transformación este cuerpo Dios lo va a transformar mire nosotros hemos venido al mundo hemos nacido trayendo la imagen de este cuerpo terrenal y cual es la gloria de esta imagen de este cuerpo terrenal 70 80 años los privilegiados y hermanos la imagen de este cuerpo terrenal que es pasar muchos dolores pasar patinas a lo largo de la vida muchos golpetazos que te da la vida los disgustos de esa vida esa es la gloria de esta imagen terrenal pero dice Pablo la iglesia pero así como hemos traído la imagen del terrenal en ese día vendrá sobre nosotros la imagen del celestial en ese día que se produzca el rapto de la iglesia nosotros los creyentes la iglesia del señor experimentaremos una transformación y esto lo explica Pablo allá en primera de Corintios capítulo 15 cuando dice porque ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios ni la corrupción hereda la incorrupción y aquí os digo el misterio no todos dormiremos todos seremos transformados en un momento en una vida y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbita es la muerte en victoria ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿dónde sepulcro tu victoria? ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley pero gracias en dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo así que hermanos míos amados estas firmes y constantes creciendo en la obra de Dios siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano Filipenses 3.20 dice nuestra ciudadanía no está aquí está en los cielos de donde también esperamos al Salvador al Señor Jesucristo el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas en ese día usted y yo vamos a recibir esa transformación un cuerpo glorificado que alegría hermanos el que esté enfermo estará sano el que no tenía vista tendrá vista perfecta el que no tenía oído tendrá oído perfecto el que no podía hablar podrá hablar podrá cantar y podrá perijar en ese día Dios restaurará en ese día Dios sanará y esto es una palabra de consuelo para los que pasan por enfermedad consuélate en esta tarde el que no pueda recibir tu cuerpo glorificado en ese día hermanos yo tendré pulmones nuevos venas nuevas pero evitaré con más unción con más poder y todavía muchísimo mejor en ese día el que no pueda correr va a salir saltando va a salir corriendo y lo que recibas consuelo de Dios en esta tarde Dios te va a dar un cuerpo blanco un cuerpo restauranteciente un cuerpo hermoso un cuerpo glorificado y lo más maravilloso de todo ahora con este cuerpo no podemos ver a Dios pero lo más maravilloso es que ese cuerpo estará preparado para entrar en el cielo para entrar en la presencia de Dios y ver a nuestro Cristo y poder abrazarle y poder besarle y poder ver su rostro y poder estar con él con Dios nombre Aleluya en este día vamos a recibir el cuerpo glorificado y que hermoso resurrección transformación en cuerpo glorificado y de repente arrebatamiento de la iglesia del Señor el acontecimiento más grande que va a haber en todo el mundo miles y millones de cristianos van a ser arrebatados Dios mío de mi vida no es ciencia ficción hay mayor autoridad que la santa palabra de Dios y en tierra pasará pero la palabra de Dios permanece para siempre ¿dónde estaremos? en qué lugar quizás estemos en el mercado vendiendo en ese momento se produce el rapto estás cobrando a una señora le pones las zapatillas a la señora en la bolsa y de repente la señora va a pagarte los tres euros y de repente los tres euros se caen al suelo la bolsa se cae y ahora tu montón de ropa porque la ropa no te la llevas la vas a quedar yo ni quiero que esté la ropa también tu montón de ropa ahí se va a quedar estarán las calles las ateras llenas de montones de ropa y en ese momento los que estén en los puestos de los mercados los titulares los suplentes y la tía del suplente si no está saliendo en el puesto en ese momento shhh vendrán los policías mirando puesto por puesto porque donde más se va a notar va a ser en los mercaderos yo creo que más de la mitad vamos a ponerlo mejor un 90% yo creo que un 90% de los mercaderos se van para el cielo cuando dicen aleluya en ese momento los ayuntamientos tendrán que ir al mercado a recoger los puestos a recoger los péteros a recoger las mesas porque todos se han marchado donde nos va a pillar en que momento miren ese día habrá cristianos conduciendo y el conductor será cristiano y a lo mejor el que está al puesto estaba muy preparado como no agarre rápido el volante no se que va a suceder habrá pilotos de aviones que sean cristianos que va a ser de esos aviones Dios mio será tanto habrá cristianicos que los estén operando que estén en un quirófano que los cirujanos estén ahí interviniendo y de repente van a ver como la sangre se cierra como ese cuerpo se transforma en un cuerpo glorificado como ese cuerpo comienza a resplandecer y ese cuerpo desaparece la mesa de operaciones vacía los cirujanos se van a volver locos se van a dar carreta y carreta diciendo que es lo que pasa que ha sucedido los extraterrestres los alienígenas efecto paranormal como dice la alabanca expediente X no la palabra de Dios es verdadera la palabra de Dios que se cumple no se cumple no es sanador creéis en Dios creéis también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay voy a preparar un lugar para vosotros para que donde yo estoy vosotros también estéis si me puedo otra vez vendré os tomaré a mí mismo su iglesia como cuerpo y nos llevará al cielo a la presencia del Señor ese es el rapto ese es el arrabajamiento y en esta tarde lo voy a decir con mucho tacto hermanos quisiera que recibieras consuelo de Dios pero quizás en ese día en muchos cultos en muchas iglesias estaremos despidiendo a alguien que haya sido adelantado la presencia y yo digo ojalá sea en ese día porque estando así despidiendo a la persona de repente hermanos que se rompa la tapa que esa persona se levante y los que están llorando los que están debundo de repente eres ese ser amado que resucita con cuerpo glorificado y nosotros somos transformados en cuerpos glorificados para dejar esta tierra para dejar este mundo para dejar el dolor para dejar la enfermedad para irte al gozo a la felicidad para irte a la presencia de Dios no somos de esta tierra no somos de este mundo pero que no te está en miedo tu corazón es en miedo tu esperanza es en el cielo no nos hagamos tesoros en la tierra hagamos los tesoros en el cielo Cristo viene nos hagamos para el cielo el mundo va a sufrir el desequilibrio más grande de la historia ya que millones de personas van a desaparecer la Biblia en los acontecimientos finales en el apocalipsis en profecías escritas del futuro si habla de Europa habla de Israel habla de naciones del África y de naciones del Asia pero no hay nada tocante a los Estados Unidos de América no hay ninguna noticia y no dice la Biblia nada tocante a los Estados Unidos de América hay teólogos que dan una razón muy convincente dicen que aproximadamente el 30% de la población de los Estados Unidos todos son cristianos evangélicos evangélicos y la nación que más va a sufrir con el rapto va a ser los Estados Unidos porque millones y millones de personas van a ser arrebatadas y eso creará un colapso un caos hermanos que los Estados Unidos se va a venir abajo por eso los tiempos de la tribulación no va a florecer no va a tener futuro porque va a sufrir un desequilibrio un derrumbe terrible debido al rapto de la iglesia hermanos dejamos este mundo y nos vamos con el Señor y quisiera entrar un poquito en el apartado ya del cielo no voy a hablar de cosas de la tierra después que ocurran después del rapto sino del cielo ¿qué sucederá cuando la iglesia entremos en el cielo? bueno pues cuando entremos en el cielo lo primero es que vas al Señor vas a ver al Señor Dios mío ¿cuánto van a ver al Señor? puedes gritar un fuerte Aleluya ¡Aleluya! deseas contemplar su rostro deseas contemplar su vida ver sus ojos como llamas de fuego y su rostro como el sol cuando resplandece su fuerza al Cristo que tanto amas que aquí cuando oras y cierras tus ojos no le ves en ese día le vas a ver y le vas a decir Padre aquí estoy para estar contigo por toda determinada en la tierra te he seguido sin verte pero aquí te sigo viéndote le vas a poder abrazar le vas a poder besar vas a poder estar con Él oh hermanos eso va a ser lo más maravilloso ver a nuestro Cristo poder abrazarle y poder decirle Señor ya estamos aquí para vivir contigo por toda eternidad aquí no amáis sino del revisto en que creyendo aunque ahora no lo veáis os gozáis con gozo y de paz y glorioso obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas 24 years groans eso ve acept 뒤에 que es la salvación una salvación que no lo veáis con gozo que es la salvación e si te obliga que es la salvación o nos